Niña cuántica Iluminaste mi vida En menos de una sonrisa Niña cósmica Me regalaste una montaña Y me enganchaste con sentido del humor Ay, qué ilusión Me da sentirte libre en nuestra habitación Que me envuelva esta noche en tu piel Sin prisa cuento cada peca y lunar Hasta que yo me aprenda de memoria Tu constelación Yo me aprenda de memoria Tu constelación Para guiarme en las noches oscuras Tu risa y tu cuerpo que todo lo curan Acércate acá, deja ya de ordenar Igual un tiradero vamos a dejar Vuelveme loco, loco Tu pintas mi mundo de otro color Despierto contigo, no, no me la creo Viajando contigo yo viajo ligero Y me gustas porque tú Tienes toda la actitud Siempre bailando con la luz Eres todo menos común Eres todo menos común Y me gustas porque tú Tienes toda la actitud Siempre bailando con la luz Eres todo menos común Que me envuelva esta noche en tu piel Sin prisa cuento cada peca y lunar Hasta que yo me aprenda de memoria Tu constelación 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 Tu constelación Y cada cuatro de diciembre Estaré Envolviéndome en tu piel Envolviéndome en tu piel Hasta llegar a mi hermana Y conocer a tu alma Sin condición y con calma Desnudo cada verso Pa' que lo disfrutes Y solo te lazo Quiero envolverme en las estrellas de tu piel Me voy a aprender Me voy a aprender Cada lunar en tu piel Envolviéndome en tu piel Envolviéndome en tu piel Envolviéndome en tu piel